Baila, que baila Baila, que baila Baila, que baila Baila, va Baila, que baila, que baila Cárate el son-son, todo este don-don Yo soy la doña la que se trajo ese son-son Me pillo uno y le doy yo dos Tengo a esta gente bailando con mi canción Sabes que este baile te cura hasta el corazón Pa' todos los males te traje la bendición Este es el remedio para cualquier maldición Echate un baile de los que quitan dolor Pa' el perreo te voy a activar, vamos El movimiento ni lo controlamos Se arrebata y hasta nos bajamos Hoy es el día que nos liberamos Ba, ba, baila Ba, ba Ba, ba, baila Ba, ba Baila, que baila Baila, que baila Baila, que baila, que baila, que baila Que baila, que baila, que baila Ba, ba, baila Ba Baila Ba Ba Baila Baila, que baila, que baila Cárate el son-son, todo este don-don Yo soy la doña la que se trajo ese son-son Me pillo uno y le doy yo dos Tengo a esta gente bailando con mi canción Sabes que este baile te cura hasta el corazón Pa' todos los males te traje la bendición Este es el remedio para cualquier maldición Echate un baile de los que quitan dolor Pa' el perreo te voy a chivar, vamos El movimiento ni lo controlamos Se arrebata y hasta lo bajamos Hoy es el día que nos liberamos Ba, ba, baila Ba, ba Ba, ba, baila Ba, ba Ba, baila, que baila Ba, baila, que baila Ba, baila, que baila, que baila, que baila Ba, ba, baila Ba, ba, baila Ba, baila Ba, baila, ba, baila Billiau Caio este son-son Eso es el son-son Yo soy la doña a la que se está con estos son-son Me pillo uno y le doy yo dos Tengo a esta gente bailando con mi canción Sabes que este baile te cura hasta el corazón Pa' todos los males te traje la bendición Este es el remedio para cualquier maldición Este es un baile de los que quitan dolor Pa'l perreo todavía activábamos, el movimiento ni lo controlamos Se arrebata y hasta lo bajamos, hoy es el día que nos liberamos Va, va, bailala, va, 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 bailala, va, va Va, baila, que baila, va, baila, que baila Baila, que baila, que baila, que baila, que baila, que baila Va, va, baila, va, baila, va, baila, va, baila, baila, que baila, que baila Cora este son-son, todo este don-don, yo soy la doña la que se trajo su son-son Me pidió uno y le doy dos, tengo esta gente bailando con mi canción Sabes que este baile te cura hasta el corazón, pa' todos los males te traje la bendición Este es el remedio para cualquier maldición, este es un baile de los que quitan dolor Pa'l perreo todavía activábamos, el movimiento ni lo controlamos Se arrebata y hasta nos bajamos, hoy es el día que nos liberamos Va, va, bailala, va, va, bailala, va, va, baila, que baila, va, baila, que baila Baila, que 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 baila Cora este son-son, todo este don-don, yo soy la doña la que se trajo su son-son Me pidió uno y le doy dos, tengo esta gente bailando con mi canción Sabes que este baile te cura hasta el corazón, pa' todos los males te traje la bendición Este es el remedio para cualquier maldición, este es un baile de los que quitan dolor Pa'l perreo todavía activábamos, el movimiento ni lo controlamos Se arrebata y hasta nos bajamos, hoy es el día que nos liberamos Va, va, bailala, va, 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 bailala, va, va Va, baila, que baila, va, baila, que baila Baila, que baila, que baila, que baila, que baila, que baila, que baila Va, baila, va, baila, va, baila, baila Va, baila, 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 que baila, que baila Cora este son-son, todo este don-don, yo soy la doña la que se trajo su son-son Me pidió uno y le doy dos, tengo esta gente bailando con mi canción Sabes que este baile te cura hasta el corazón Pa' todos los males te traje la bendición Este es el remedio para cualquier maldición Este es un baile de los que quitan dolor Pa'l perreo todavía activábamos, el movimiento ni lo controlamos Se arrebata y hasta nos bajamos, hoy es el día que nos liberamos Va, va, bailala, va, 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 bailala, va, va Va, baila, que baila, va, baila, que baila Baila, que baila, que baila, que baila, que baila, que baila, que baila Baila, va, baila, va, baila Baila, 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 que baila, que baila Cora este son-son, todo este don-don, yo soy la doña la que se trajo su son-son Me pidió uno y le doy dos, tengo esta gente bailando con mi canción Sabes que este baile te cura hasta el corazón Pa' todos los males te traje la bendición Este es el remedio para cualquier maldición Este es un baile de los que quitan dolor Pa' el perreo te voy a activar, vamos El movimiento ni lo controlamos Se arrebata y hasta nos bajamos Hoy es el día que nos liberamos Va, va, bailala Va, va, bailala Va, va, baila, que baila Va, baila, que baila Baila, que baila, que baila, que baila, que baila, que baila, que baila Baila, va, baila, va, baila Baila, va, baila